¡Suscríbete al canal! Me da igual picharme Ojo de Belial No es malo, ¿eh? Ojo de Belial Pero quiero pactos de ángeles ¿Esto qué es? Bad trip Bad trip y health up Sin ningún sentido, pero vale Roquita marcada Vale, voy a intentar ir rápido Lo cual es una mierda Vale, lo cual es una mierda Porque Ir rápido con este personaje Es daño constante, gratis Porque es un personaje con el que hay que tener calma Y hacer las cosas Despacio Si vas rápido porque vas agobiado por la voz rush Y hash Mal Pero bueno, qué remedio Uff Vale, se lo da el que no era Se lo tendría que haber dado al rojo Así que vamos a aumentarle el daño A Jacob, ¿vale? Uff, tech cero, tío Qué maravilla Tendría que haberse dado al rojo, gente Lo he cogido así muy rápido Pedazo de ítem, ¿eh? Vale Si conseguimos velocidad de ataque y daño Tenemos muy buena sinergia para hacernos la voz rush Solo con este ítem Ya tenemos las cosas sencillas Mira, bombita para la roca marcada de antes Hoy se resta... Mira, aquí hay otra Madre mía, qué jugada maestra acabo de hacer Uff, papito, vale Coge esto tú Y en la tienda que pueda haber Mmm... Invertida Un Mimic, tío Mimic sería muy bueno, ¿no? Mimic me podría ayudar a llevarme los pactos gratis No se paréis, por favor Mirad Roquita marcada Al rincón de pensar, enano Uy, va Estos enemigos que rebotan con el daño Ah Los odio Uh, Mashbook, qué rico Esta marcada, cofrecito Uh, te imaginas que me da la grapadora Eh, coge esto tú Perfecto Eh, todo hecho Vámonos El Mimic habría estado súper bien llevárselo Pero bueno, voy a intentar ir rápido, chicos Voy a pararme lo menos posible Si queremos llegar a voz rush Y Hash ¿Vale? ¿Este cuál era? Por la carísima, tío Este es Saturno Ah, te da un círculo Uh, espérate Este es Saturno Ah, no Este es el que se va cagando encima ¿Cómo? ¿Qué dices, tío? Ah, no Este es Júpiter Perdón Dos de vida Menos cero tres de velocidad Cuando te mueves Incrementa tu velocidad Serco más cinco Vale Bueno Bueno Yo qué sé, tío Vida hacia arriba No está mal Para ser un planetario Totalmente gratis No ha sido la mejor de todas Evidentemente Pero oye Yo qué sé Es gratis ¿Sabes lo que te quiero decir? Es gratis, tío ¿Qué condición había para los pedos? Espera Ahora lo leo Coño, tío Vale Vale, tú te llevas esto y esto Y el daño Te lo llevas tú Y ahí no vamos a entrar, ¿vale? Vamos a por ángeles Un planetario gratis Con un 1% Qué Absoluta Maravilla No es el mejor planetario No es el mejor planetario Estamos todos de acuerdo Es pochete Sí Pero es gratis Y las cosas gratis No se cuestionan Tecnology Esto lo dará el rojo Pierde algo de daño Ah, no No pierdes daño Ha perdido Tier Delay Pero bueno Da igual No Eso lo que hace Es que aparezcan más campeones Y no quiero pasar más tiempo En las habitaciones La verdad Estamos en Basement 2 Es que ya voy lento, tío Sale secreto aquí, ¿verdad? Es que ya voy lento, tío Vale, ¿qué condición tiene Para que se tire pedos? Mientras no te mueves Tu velocidad aumenta a 0,5 Y cuando tienes 0,5 Moverte hace que te tires pedos Ah, vale, claro Vas acumulando gases, ¿no? Es como si fuese acumulando los gases Ya entiendo Buena, Herier Eres un fiera Vale, si me sobra el dinero Le daré a este Bueno, se lo voy a dar ya Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Por favor, dame algo Lo que sea, una bomba, una llave Death Magnífica habitación Me encanta Le he dado todo mi dinero Por una carta de death High Priestess Vale, Justice está muy bien Perfecto Me gusta Magician está genial Vamos a romper esto ¿What? Ah, un níquel pegado Vámonos Vale, voy a darle más dinero a este Con poquito de suerte Me da recompensa Ahí está La brújula Me gusta, tío La brújula es muy buena Para ir rápido A todos los sitios Ok Y aquí con un poquito de suerte Me darán ángeles ¿Verdad? Un poquito de suerte Porfa, no pido más Si yo no pido nunca nada a este juego Yo nunca le pido nada a este juego El penique he chupado Está mal Aquí no hay nada que me interese ¿Y aquí qué hay? ¿Cofre dorado? Rojos todos Mira, Nine Life No está nada mal, tío Estoy... Con el rojo puedo cogerlo Perfecto He perdido un correo Hostias, hostias Estoy separadísimo Vale Es que de verdad Qué asco de bichos Disparando en diagonal Voy a perder el pacto, tío Voy a perder el pacto Me acaban de reventar En esta puta habitación Es que Te lo juro No hay nada Que me agobie más En este juego, tío Que el contrarreloj O sea El ir a contrarreloj Para poder llegar A la borrush y tal Te lo juro Que me agobia De una forma tan grande Corazones, por favor Mierda Pero monas Corta hacia arriba Uf De verdad, gente Me agobia muchísimo El tener que ir a contrarreloj Vale, cuidado aquí Estupendísimo Bastante malo esto, tío Me sale Gabriel Qué mala suerte Es que ¿Uno va más rápido que el otro? No sé si es cosa mía Siento que uno Siento que uno Va más rápido que el otro No puedo Dogear Vale A mí no me engañan, tío A Gabriel lo han bufado A mí no me jodas A Gabriel lo han bufado A Gabriel han tenido que bufarlo Está rotísimo El puto Gabriel El puto Gabriel, eh Joder Magician del perdido Vaya que es de débil, ¿no? Vale Voy a guardar Magician Por si llego a la voz rus ¿Vale? A este paso lo dudo bastante Pero Bueno, tengo 10 minutos Para llegar Puede que haya tiempo Uh, eso que hay que cogerlo 100% Qué porquería Más grande Nunca se sabe Si alguno de estos Te sale un Magic Moorrum ¿Sabes? Me sale algún Magic Moorrum Uno de esos Y triunfas Vamos que si triunfas Vamos Un descuentito de Steam Papito Vale, ¿cuánto voy? 10 minutos Voy muy lento Voy muy lento, tío Voy muy lento, locos No sé qué La voz rus Con dos de vida En Esau Uff Cuidado, eh Perdona Perdona ¿Qué ha sido la explosión? ¿La mosca roja? Ah, ha sido la mosca roja ¿No? Oye, ¿por qué esto no se abre? A ver si tengo un corazón rojo Si tengo un corazón rojo con Esau O sea que puedo morirme en cualquier momento ahora mismo Podría dar vida roja Qué pena, tío Que me sale Ángeles Y me sale esta mierda de ítem El de los caballeros estos Ya Los pedos, tío No veo Adiós, pacto Una buena habitación Sin duda alguna Para Jacob y Esau ¿Esto qué es? The Fool Bueno, estoy coge esto Es que De verdad, tío Ah Es horrible esto, eh Que se separen así, tío Es tan horrible ¿Esto qué es? The Moon Déjalo ¿Te imaginas tener suerte? Uy, pa Casi la he liado ahí No me ha salido el tesoro todavía, eh No lo he encontrado No he encontrado el tesoro, eh Y ponerme a buscarlo Es perder tiempo Nah, voy al boss Ah, Chubby Lo, 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 lo El creep del caballero, eh Madre, que reventar Vale, ha pegado Pacto Como me salga pacto Alguna fiesta Pacto con un 7% Es una utopía Maravillosa Vale Debs Coño Coño Explícame Explícame cómo esquivo eso Explícame cómo esquivo eso Vale, mantengamos la fe ¿Vale? Que aunque no me pase la run Con que hagamos rush Uf, me sentiré súper tranquilo, tío Para quitarme eso de encima Vale ¿Cómo vamos? 14, 14 minutos No llego, tío Es que llevaría 12 o algo así Muere, coño Este objeto no es malo, eh Pero Yo lo controlo bastante mal Vale Debo al mismo Vale Voy a intentar ir rápido Me da pena No poder coger nada, tío O sea Ir a la tienda y tal Pero 16 minutos No llego, ¿no? Experimental Perks No sé qué me ha dado Creo que el bicho Me ha salido encima, creo, eh O bueno, debajo ¿Qué hay aquí? 16, joder Un cofre, pero Olvídate Hostias Vale Mira qué bien Coge esto tú Coge esto tú Esto tú, esto tú Y nos vamos Vale, por favor, por favor Rápido Catacumbas 2 No, Debs 2 Vale, tengo 3 minutos, eh Me da igual, tío Uh, The Sun Vale, utilízalo Me da igual Me da igual si pierdo pacto Me da igual Todo, tío Quiero ir al tesoro A la tienda Y adiós Uh, bombitas doradas Está bastante OP, eh Diplopia, tío Vale, coge esto tú Y coge esto tú Vale Escapular Vale, cógelo tú Mierda, creía que Escapular Te daba corazones de almas Me equivoqué 18 minutos Abre, coño El PH de malo Bueno Nooo Me acabo de gastar Acabo de gastar el Magician Sin querer, tío Mierda Lo acabo de gastar Absolutamente sin querer Temperance Es que Bueno Estoy muy desesperado, eh Muy, 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 muy Muy desesperado 19 minutos Me van a partir la cara, ¿verdad? Petro Vale, cálmate, Jerry Que te lo pasas Vale Abierto Entonces Voy a darle El de daño A Jacob Y la Polaroid Voy al otro Entonces Aquí podría meter Un Diplopia, ¿no? Buah, pero los sujetos Son un poco pochetes, tío Doble Eden's Blessing La roca es buena también, eh Los Plop es muy bueno, tío Bueno, puedo coger Bueno, puedo coger todo Realmente Bueno, puedo Puedo meter Petro Espérate, ¿cómo hago esto, gente? Es que Es que Eden's Blessing es bueno Y los Plop No, los Plop no Le meto pez A todo Eden's Blessing es muy bueno, eh Doble Eden's Blessing De locos Ay, ¿qué hago? A ver Me llevo los Eden's Blessing, tío Doble bendición para la siguiente run, ¿sabes? Aunque creo Creo que no me lo voy a pasar No, no No me lo paso ni Ni de Blas Ni de Blas Me paso esto Me falta una cantidad de años Absurda, tío Ni de Blas Es que no puedo, tío ¿Dónde están mis personajes? Tengo a uno tocadísimo ya, eh Joder, de verdad, tío Es que tengo Tengo celo de daño, tío Bueno, quizá los Chubis me salven la vida, eh O sea, el Chubi no El chat ¿Cuál es el otro boss? Ah, tú Vale, aquí te reviento ¿Sabes? Quizá el Little Chat me pueda ayudar Porque me está dando un montón de corazones Con cada enemigo que mato Va, concentración, tío No es para tanto esto, eh Vale, muertos Hay un corazón aquí Tengo que cuidar de Saw Que es el que está tocado Vale, otro más ¡Ay, coño! No aparezcas encima, tío Qué injusto Vale, otro muerto La máscara es fácil Doble Dance Blessing Estoy flipando todavía, eh O sea que la siguiente run La empiezo con dos objetos gratis Qué guapo Gano-pierda esta, ¿sabes? La puta es que creo que a Hash No voy a llegar ni de coña 24 minutos Nah, Hash no llegó ni de coña, gente Pero bueno Hacer esto Me quitaría un peso de encima Tremendo Vale, fuera Corazoncito Dios, corazones a punta pala, eh A tu tiplén Ahí va No sé qué me ha disparado Que tanquee el Gordi Me gustaría que tanquease el Gordi Vale, otro más Los jinetes, tío Vale, otro fuera Te juro que algunas lágrimas No las veo Como está todo rojo, tío Queda poco Deben quedar cuantos Ocho bosses Seis Ha pisado la araña al otro Vale, cuida con esto No te pinches, coño Enterior Odio muchísimo a Fatty, tío Al Gordi Mierda De lejos uno de los bosses más complicados, eh Fatty Bueno, no complicado Pero bastante horrible Pero bastante horrible De matar Esa es la carta de Temperance Así que Ni me molesto, tío ¿Este es el último? Noop ¿Qué ha salido? Otro jinete Ah, bueno Pero este es el verde Vale, me lo paso Me lo paso, chicos Sin problema ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Loki? ¿Dónde estás, coño? ¿Dónde estás, coño? Ya está Rock bottom Me voy a llevar esto Me ha quitado unos 70 Pero me ha dado 5 y pico de daño Vámonos Rock bottom Vale, pues voy a intentar hacer la ruta hacia arriba ¿Vale? Estupendo No sé qué me está pegando Supongo que son los... Vale, sí ¿Esto qué es? Diempres Suéltalo Dáselo al otro Lo veo Me lo han soltado ¿Qué me está dando? ¿Qué me está dando? Ah No puedo, tío Es que no sé No sé cómo posicionarme, tío Es que te juro que no sé cómo ponerme para que no me... ¿Para no morir? Acabo de perder todos los corazones También con... Acabo de perder todos los corazones con el otro, tío Que tenía un montón de corazones ¿Qué pasa? Ah ¡Ja, ja, ja! ¡Qué desastre, tío! Esto era el de 20, ¿no? O el de 100 No me acuerdo de cuál es esto ¿Me voy al Petro o al Almazacel? Es que el Almazacel me va a caer matando a mí mismo, tío Bueno, esto ya un hit Lo que quería hacer, ya lo hice Que ha sido Boss Rush Ya está Eso es un peso menos de encima Ahora en la siguiente room que juegue Con estos dos personajes Voy a ir tranqui ¿Sabes? Ay, ¿pa' qué he entrado aquí? Mierda, ¿pa' qué he entrado aquí? Vale, ni tan mal Retrovision ¿Qué he soltado? He soltado un corazón negro Addicted Addicted ¿Otro corazón negro? ¿Por qué cago corazones negros? Coge esto tú Y coge esto tú Es por el PHD Pero el PHD te daba Te daba El PHD te daba estadísticas ¿Verdad? No he utilizado ni una vez El chisme del teleport Porque creo que con Jacob No puedo ¿Cómo? ¿Cómo coño hago esto? ¿Esto? Bastante injusto eso, eh Me parto Me parto, tío Me parto de risa Oh, Dios mío Cuidado Vale Vale O sea, me estoy salvando Bueno, salvando entre comillas Por 9 life, eh Espérate ¿Cómo uso las cosas? Que a veces A veces me olvido De cómo usar Qué cosa Con quién ¿Sabes? De verdad, tío De verdad Esqueletón K Esqueletón K Y K-Boom, tío No vi el hit No sé dónde vino Comidita Y me sale ángeles LOL Vale Vale, pues aquí Un carasoncito de alma Me gustaría poder Pasarme la run, tío Ahora que tenga Ay, tío Es que Nada, voy demasiado atrás, eh 33 minutos A ver Podemos buscar Puedo intentar Micmaxear Esta Este piso, eh No vi el daño No vi la lágrima Es que Hay demasiadas cosas En la pantalla, tío Me cuesta un montón Verlo La caja de mudanza, tío Mira, la pluma De los ángeles Que está muy bien Vale, puede salir Corazones Y me puedo mover Podemos intentar Micmaxear aquí Pero Auguro un final trágico, eh No me caen más vidas Por cierto Auguro una tragedia Aquí puede haber corazones En los Pólipos Esos Como se llaman Pero también puede tirar Porquerías Y matarte O sea, estoy básicamente como de los Si recibo un daño Estoy muerto Hostias Vale Lo haré con el gordete Creo que ha sido Escapular, eh El que me ha salvado el culo Creo que Escapular Me ha salvado el culo Me ha salvado el culo Muy vasto, eh Escapular Vale, aquí no puedo donar ¿Verdad? Ni donar Ni nada, tío Bueno, el dinero El dinero De poco me vale, tío Sí Me da probabilidad de pacto Pero Hostias Ahí tengo hipo Joder Vale Vale, aquí hay una píldora Que puede ser Píldora experimental Si me da un corazón No sé ni qué me ha dado La verdad Coge esto tú Esto tú Diempres Y eso era lo de los dados ¿No? Mierda Eh, estoy vivo otra vez Ah, la última vida ¿No? Del No puedo, tío Sigo vivo Porque sigo vivo Coño Es que como coño Sigo vivo ¿Cómo voy a matar los láseres, tío? No Es que no llego De un lado a otro Ahora Porque sigo vivo, tío Ah, no Porque sigo vivo, tío Porque sigo resucitando Está bugueado Sigo resucitando infinitamente No me digas No me digas que sigo resucitando ¿Qué está pasando, tío? Es un bug Es un bug El bug está para la derecha Pero ninguno de los caminos De la derecha funcionan Mierda ¿Cómo hago esto, tío? Vale No Vale Me muero Me voy a morir Ay, qué horror Por favor Es que no voy a intentar Ni a coger eso Bueno, sí Quiero coger eso Es un Horf Se lo podemos tirar a Liza, ¿qué? Escucha, si resucito de forma infinita Aprovecha el bug, ¿sabes? Aprovecha el putísimo bug No puedo Vale, ahora Ahora sí Aprovecha el bug No te creo Esto es un bug 100% Mierda Es un bug Es un bug Estoy resucitando de forma infinita ¿Puedes romperte? Por favor Gracias Vale, escúchame Vamos a romper fuegos A ver si al menos saco corazones Me he sacado uno Joder Joder Por favor Por favor, no tires Holy Light Es injustísimo el Holy Light Jacob y Jacob y Esau Son horribles Son horribles ¿Ves? Ya se están separando Si tuviera lo de romper lágrimas Si tuviera lo de romper lágrimas La lentilla No sé dónde ha venido eso Voy a parar por este lado No tires Holy Light No tires Holy Light Logres bloqueado The stairway The stairway Oh, Dios mío Vaya bug Voy a cogerlo todo con él Scissors Soy milk Hot bombs Menos varicosos Vale, ese soy milk Me acaba de joder un poco ¿Verdad? Soy mortal Bueno, igual no, ¿eh? Igual soy milk Me da igual Me da igual ¿Tú sabes quién soy yo? Soy tu puta pesadilla, loco Yo no puedo morir Soy literalmente eterno Eso sí, a Delirium no lo voy a poder matar Porque de nada que me coma un hit Vuelta a empezar Y vuelta a empezar Y vuelta a empezar ¿Sabes? Es eso, volver a empezar todo el rato Y debe ser un poco asqueroso Intentar matar a Delirium sin recibir un hit Oye, si consigo alguna Ay, no iba a decir Si consigo alguna píldora o carta de daño Pero total, si recibo un hit me muero Mierda Ah, yo supongo que en algún momento Se acabará la run Me refiero O sea, no sé Igual se rompe el bug Y en cuanto me muera En alguna ocasión Se acaba, ¿sabes? Pero por ahora aprovecha el bug Cofres, por favor Coño Ah, el Kayboom No sé qué es eso Voy a seguir cogiéndolo todo con él Boot Bombs ¿Otra vez Boot Bombs? Mierda ¿Qué hacía la tijera, tío? Ah, vale Me corto la cabeza Y salen lágrimas del cuerpo Y tal, ¿no? Bastante cocho yo creo Creo que voy a dejar los corazones de alma en el suelo Y cogerlos todos ¿Sabes? O sea, todos los que me salgan Dejarlos en el suelo Y luego cogerlos todos a la vez Que sin sentido, tío Aprovecha el putísimo bug Aquí puedo morirme Efectivamente Y mirad que me salía Buah, si me salía la RK Mierda No puedo, tío Evitar tanto daño O sea, no puedo esquivar tanto Con este personaje Literalmente Es imposible esquivarlo todo Imposible, tío O sea, pasarme las habitaciones Está resultando Cuestión de pura suerte Hostia, puro Otra vez cáncer, loco Bat, y si lo cojo con él Hombre, que si no El otro personaje literalmente es basura, ¿eh? Él es Sau Mierda Voy a cortarme la cabeza No No es buena idea No sé cómo hacer esto, ¿eh? Bueno Tampoco que así No puedo, tío No puedo, no puedo esquivarlo Te lo juro, no puedo No sé Lo estoy intentando De verdad que lo estoy intentando No sé cómo hacerlo Ay, Dios mío Que se separan Cuando te mueves ¿Sabes? Cuando te mueves en alguna dirección diferente Se acaban separando, tío Los bobos estos Esto va a ser imposible de pasar Esto va a ser imposible de pasar Vale No, imposible no es Solo hace falta fe Imposible no es Solo hace falta fe Me han dado un logro Birthright Pero hay que entrar con él, ¿no? Bueno, da un poco igual con quién entres, ¿no? ¡Ay! Había que ir a Megasatán Bueno, da igual Era Megasatán y Delirium Al menos intentarlo, ¿sabes? O sea Vaya bugueada De... ¿Cuántos meses he muerto? Si alguien las cuenta Es un puto héroe O sea Literalmente me lo he pasado Porque el juego ha dicho No vas a morir El juego ha dicho Esta run te la pasas Toma bug Para que te lo pases Lul Vaya bugueada, tío Con el... Con el... Cuerpo de Guppy El Nine Life O sea He resucitado de forma infinita No sé por qué Es un bug Qué raro, ¿eh? Bueno, mira Todo el camino de arriba Y la voz Rush Hemos sacado Tres objetos Tres Birthright La escalera esa Y la roca, ¿eh? De la voz Rush Tres ítems Nos faltan Nos falta Gridier Nos falta Gridier Nos falta Hash Mamá Dogma Y Delirium Faltan cinco cosas Con esta basura de personaje Me cago en la puta Qué tilteada, tío Espero que os haya gustado la run Ha sido un poco caótica Y nos vemos Chaito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!